Hola, esta vez te mostraré cómo realizar de una manera muy fácil este lindo portaudífonos de conejito. Te invito a ver este sencillo tutorial y también te invito a suscribirte y seguirme por mis redes sociales. Los materiales a utilizar son Filtro de color salmón y blanco, hilo, aguja, tijeras, un broche de presión pequeño, la plantilla para realizar los moldes que encontrarás en nuestro blog y opcionalmente, alfileres. ¡Comencemos! Con el fieltro y la plantilla, haremos lo siguiente. Sacaremos dos piezas de cada molde, a excepción del óvalo. Listas las piezas, comenzaremos a hilvanar en forma de U el óvalo, dejando sin coser esta parte. Y hilvanar es muy sencillo, pero si no es lo tuyo coser, puedes aprender de una manera muy fácil con el tutorial que encontrarás en mi canal. El enlace que aparece aquí y que también encontrarás en la descripción del video, te llevarán a él. Así es como deberá quedar esta pieza por el momento. Ahora tomaremos una de las piezas que corresponden al cuerpo y colocaremos el óvalo en el centro. Opcionalmente para mantener las piezas unidas, puedes poner un alfiler como ves aquí. Y donde dejamos la costura, continuaremos haciéndola esta vez, uniendo las dos piezas. Recuerda solamente hacerlo por donde faltó la costura. Así es como nos deberá quedar. Continuaremos colocando un pequeño broche de presión en esta parte. O también si lo deseas, puedes colocar un botón o velcro. Y ya colocado, continuaremos. Las piezas que serán las orejitas, las uniremos hilvanando. Y deberán quedarnos así. Listas las piezas, será momento de unir al conejito. Acomodaremos las piezas de esta manera y nuevamente hilvanaremos por toda la orilla para unirlas. ¡Listo! Así de sencillo quedará armado el conejito. Como verás aquí, le bordé la boquita. Y para terminar, le coloco estas pequeñas lentejuelas. Si lo prefieres, tú puedes pintar los ojos y boquita. Así de fácil tendrás este lindo portaudífonos de conejito. Recuerda que al hacerlo, puedes usar los colores y materiales que prefieras. E incluso usar pegamento en las piezas en vez de coserlas. El resultado del hacerlo así me gustó bastante. ¿A ti qué te pareció? Yo espero que te haya gustado mucho. Y si fue así, no olvides dar like, compartir el video, suscribirte, seguirme. Y si realizas esta manualidad, anímate a compartirme una foto con tu resultado. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tutorial.